Provechito, provechito Para mis tamales voy a ocupar chile guajillo, chile ancho y unos chiles morita para darle un poquito de sabor ahumado y picor Ya depende de como lo quieran ustedes de picosos Los voy a cortar en pedacitos y los voy a llevar a freír También unos tomates Voy a hacer poquitos, le voy a freír un pedazo de, un trozo de cebolla y unos dientitos de ajo Voy a ponerle manteca a mi cacerola Como son tamales la verdad es que a mi si me gusta hacer todo con manteca Puede ser aceite si usted así lo prefiere O manteca vegetal Yo si esta es manteca de cerdo Aquí tengo mis tres chilitos morita que le voy a poner para el sabor ahumado Es lo que voy a Es lo que voy a freír primero Tijera pasadita, no mucho para que no se nos vayan a A quemar Ahora ya le ponemos los otros chiles También le voy a poner Un pedazo de cebolla y dos ajos Y aquí tengo mi tomate que también le voy a poner Es una pasadita rápido Así como ya tiene el jugo del tomate ya no se nos quema los chiles Le podemos dejarle un tiempecito aquí unos dos minutitos Y le ponemos agua para hidratarle Los vamos a dejar unos diez minutitos aquí a que se suavicen y le apagamos En lo que los chiles están hidratando yo aquí tengo mis hojas para los tamales Las voy a ir cortando para poder limpiarlas Aquí donde yo vivo ya las compro asadas Si no las consigue asadas y las consigue crudas Solamente se les da una pequeña pasadita en la estufa Y ya quedan asadas Y miren así las fui cortando Depende del tamaño que las quieran hacer Quieren más chicos, quieren más grandes Yo no tengo tijeras aquí Y usé estas escolares Entonces solamente le hice un corte ya Y a veces trae aquí como este lomito duro Y yo es lo que le fui quitando Algunas hojas salieron bien Que no lo traía Pero otras si lo trae Entonces yo aquí le fui cortando Para que no se me dificulte A la hora de envolver Y es este Así para que me queden bien Así las fui cortando todas Le digo el tamaño que la corte Depende del tamaño que vayan a hacer los tamales No se si los quieran muy grandes o chicos Pues yo la verdad que no lo voy a hacer ni grandes ni chicos Y ya las hojas que Que salen así como muy angostitas de un lado Como esta como esquina Las voy apartando para que Al final le pongo a la vaporera Ya voy a moler el chilito que pusimos a hervir Le voy a poner pimienta Cominito Yo le pongo al tanteo No tengo medidas Y le voy a poner clavito Le puse como 6 pimientas Y le puse como 4 Le puse como 5 clavos Y como media cucharadita cafetera De comidas Y licuamos Voy a poner manteca en mi cacerola Para freír la salsa Vamos a verter lo que ya licuamos Le voy a poner su consome de pollo Al gusto Y le vamos a poner sal al gusto Aquí tengo mi carne de puerco que ya herqué El caldito que saqué de la carne Es el que voy a usar para moler mi masa Mi maseca Yo me ayudo de la licuadora Para moler mi masa Y se me haga más fácil Pueden usar masa también Solamente que pues si tendrían que batir y batir Y yo prefiero con la maseca Algo más práctico Les voy a terminar de desmenuzar la carne Aquí tengo mi maseca que voy a usar Puede ser de la maseca normal Aquí encontré de esta Yo en Canadá nunca encuentro de esta Es de la normal de tortillas la que uso Pero hoy vamos a usar esta Y aquí tengo el caldo en que hervimos la carne Yo lo que primero hago es que pongo el líquido Para que no se vaya a atorar mi licuadora Y no sufra mucho Y vamos a ir moliendo de a poquito Porque esta licuadora es chica Es así La muelo Y la voy a ir vaciando en una cacerola Cuando ya lo termine yo de moler Le voy a prender a la cacerola Y le voy a poner su manteca Aquí ya le prendí a la estufa Y le voy a empezar a agregar manteca Aquí fueron dos kilos de maseca Y le voy a poner medio kilo de manteca Hay que estarle moviendo Porque si no se nos vaya a pegar Si no le muevemos Como es masa Se empieza a pegar La pueden ir probando de sal Yo no le puse mucha sal Porque ya tenía el caldo Aquí le falta un poco de sal Aquí ya casi mi masa está Y le voy a poner salsa De la que hicimos Para darle un poquito de color Tiene que estarle mueve y mueve Porque si se quema Es un poquito cansado Pero vale la pena Quedan muy sabrosos Miren aquí yo ya le Ya le apague Para mi así ya está bien La masa Estuve moviéndole alrededor de 15 minutos No es tanto Ahorita ya los vamos a envolver Para que Y pues ya van a coserse bien Pero hay que seguirles moviendo Otro poquito Porque como queda muy caliente Se asienta la masa Y se va a oler a quemado La hoja Yo le llamo que tiene un derecho Y un revés Entonces El revés Como que está más abultadito Estos Estas rayitas Le vamos a poner la masa Por el derecho Así le hago yo En realidad ya casi están cocidos Nuestros tamales Ya es muy poquito Lo que se va Le ponemos aquí carne Usted sabrá cuánta le pone La salsita Y hoja santa o hierba santa Si no la tiene no es necesario Yo hago para vender Y donde vendo no las encuentro O son muy caras Y no las uso aquí Porque las encuentro Le ponemos Y Lo vamos a cerrar Y así queda nuestro tamalito Así los vamos a hacer todos Aquí el resultado final De nuestros ricos tamalitos Como la masa ya está cocida Los puse en mi vaporera Por Dos horas Vean que rico Riquísimos Suavecitos Muy muy ricos Que rico Ojalá se animen a hacerlos Vean muy muy buenos Una vez Todos No Hoja No Nos Goes Nos Nos Puse Gracias por ver el video.